Yo pasé por ese proceso de cuestionar, de preguntar, de tener la cabeza como un ocho de saber que le invertimos tantas cosas, tanto corazón a esas creencias y en este momento saber que no son de Dios, eso genera un impacto. Yo pasé por ese momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Camino al Regreso. El día de hoy estamos muy, pero muy contentos de volver a tener un testimonio después de estos meses en los cuales pues sí hemos estado subiendo estudios, información, pero no habíamos contado con un testimonio. Y esta entrevista nos parece muy importante porque vamos a tocar el tema de angelología o angelología. Algunas personas le dicen así. En particular vamos a estar hablando de varias personas que canalizan ángeles, que dan mensajes de los ángeles y vamos a estar analizando las creencias que ellos tienen, de dónde viene este movimiento y cuáles son los problemas o los peligros que se pueden presentar. Nuevamente nuestra intención en todas estas entrevistas y en todo este material que hacemos en camino al regreso es ayudar a las personas, inclusive a las personas que están haciendo esto de canalizar ángeles y que ya lo convirtieron inclusive en un estilo de vida y en un negocio a darse cuenta del terrible riesgo y del problema en el que están metiéndose a través de lo que sería un engaño de corte espiritual, psicoespiritual, psicoespiritual. Y el día de hoy nos está acompañando Joana, Joana es de Colombia. Muchas gracias Joana por la posibilidad que nos das de escuchar tu testimonio y bienvenida. Muchas gracias Arela, es un gusto para mí estar en tu canal, ha sido de edificación para mí y pues hoy quiero contarles mi experiencia por este largo proceso que he tenido. Bueno, yo soy colombiana, he pasado pues varios escenarios en mi vida que me han llevado a conocer a Dios a través de varias pruebas, la mayoría de ellas por tomar malas decisiones y tomar caminos equivocados. Y pues el día de hoy quiero contarles mi experiencia, los riesgos y los procesos que he tenido que pasar como canalizadora, ex canalizadora de ángeles y medium. Entonces, hoy quiero compartirles a ustedes para que miren lo que no deben hacer y todo lo que eso puede traer a tu vida. Excelente, sí, y la verdad es que es un tema importante porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué tiene de malo? Los ángeles vienen en la Biblia, los ángeles hacen cosas buenas, están del lado de Dios, pero bueno, hay que también recordar que así como hay ángeles leales en la Biblia, también se nos habla de ángeles caídos, también se nos habla de ángeles rebeldes, pero que están en contra de nuestro creador y también en contra del ser humano. Entonces, pues es muy importante exponer esto porque hay personas muy bien intencionadas que se están metiendo a este movimiento. ¿Cómo fue o en qué momento de tu vida caíste en este movimiento de canalizar y de seguir los mensajes de los ángeles? Claro que sí, Arela. Yo crecí siendo católica, crecí teniendo las imágenes de la Virgen, en este caso, pues el Perpetuo Socorro, pues fue la Virgen que venía de generación en generación. Crecí viendo a San Miguel Arcángel, a Gabriel, al Arcángel Rafael. Yo veía cierta conexión desde pequeña con este tipo de creencia, ¿no? Creo profundamente en que los ángeles sirven y adoran a Dios y están a su servicio. Sin embargo, en un momento de mi vida me vi en una crisis existencial muy fuerte, ¿sí? Yo desde pequeña había visto cosas que iban a pasar, a suceder. En el caso de mi madre, tres meses antes tuve la posibilidad de, por medio de una visión, ver que ella iba a fallecer y precisamente pasó así. Entonces, eso fue un impacto para mí. Yo al verla en solo 14 días, la vi apagándose. Le pedí a Dios, hice una promesa de que se la llevara con él. Y yo iba a ser mucho más espiritual, que yo me iba a aferrar a él, porque además que me encontraba muy, en un momento de mi vida, muy difícil. Tenía problemas con mi pareja, mi papá de mi hija. Estábamos en problemas familiares. Tenía una depresión, una crisis económica muy fuerte. Entonces, todo esto me llevó a a a buscar, a tener un acercamiento con Dios mucho más fuerte. El duelo de mi madre me dejó muchas secuelas, ¿sí? Y también presenté problemas de desamor propio, baja autoestima, por los conflictos que tenía con mi pareja, el padre y mi hija. Entonces, básicamente, fue caí en el movimiento en un momento de crisis. Bueno, yo en ese momento empecé a presentar insomnio, una profunda tristeza, inapetencia. Llegué a bajar 15 kilos. Tuve distanciamiento con mis seres queridos después de ser una persona tan cariñosa, tan alegre, tan espontánea. No quería hablar con nadie, quería estar sola en mi casa. Empecé a presentar una soledad muy fuerte. También cansancio, tanto emocional como físico. No quería levantarme de mi cama. Me sentía muy desmotivada en todo lo que estaba haciendo. Entonces, uno cuando está así, pues trata de buscar ayuda. En mi caso, yo fui al psicólogo donde me ofreció una herramienta, ¿sí? Entonces, fue como, mira, te vamos a dar estas pastas, pero además de eso, pues te vamos a tener en observación. Y como algo personal, pues yo te puedo recomendar el libro de Tania Karam. Entonces, ahí fue como que empecé a entrarme en esa parte de la angeología, ¿sí? Ok. O sea, que fue como, fue por una recomendación entonces de tu mismo terapeuta que él, esta persona te recomendó empezar a leer los libros de Tania Karam. Como mencionábamos que, pues, en muchas ocasiones, desgraciadamente, los terapeutas, los psicólogos, en vez de, pues, nada más dedicarse al diagnóstico, digamos, clínico, empiezan a agregar cosas de la nueva era en sus tratamientos, ¿no? Sí, claro. Ella me dijo, mira, vas a sentirte mucho mejor. Ella se enfoca. Ella habla de las personas que han fallecido. Ella hace, tiene un canal donde tú vas a poder hacer meditaciones y demás. Pues, en el momento yo no sabía que era canalización, yo no sabía que era contactos. Pues, yo tomé esa información, tomé el libro, el libro de ella, Una vida con los ángeles, y el nombre, pero, pues, no le di mayor importancia en ese momento. Sin embargo, cuando fui a comprar las cosas del mercado, casualmente estaba justo en la repisa el libro de ella. Entonces, dije, ay, no, esto es, esto es un, una de occidencia, ¿no? Entonces, yo cogí el libro, lo pagué, y llegué a mi casa directo a leer todo el libro. Y, pues, me sentí muy identificada, me sentí que llenaba como todos esos vacíos, con todas esas palabras bonitas, con todo lo que ella enseña. Sí. Total, mira, cuando yo empecé a leer el libro, empecé a experimentar. Sentía que me estaba como describiendo a mí misma, ¿sí? Es su carácter, su modo de ser, todo lo hermoso que habla el libro. Me, como se dice, me contagió muchísimo en el momento en el que estaba pasando, ¿no? Y lo vi como una salida, como una salida en el momento de entender que mi vida en ese momento estaba hecha un caos. Estaba a punto de separarme, me había encontrado, pues, infidelidad de mi, de mi esposo. Estaba en un momento en que cualquier cosa me hubiera enganchado. Entonces, fue como la oportunidad para, para que ese libro llegara a mí y pudiera identificarme. Sino que, además de eso, yo sentía que tenía algo más. Entonces, ese libro llegó a mi vida como a decirme, tienes un propósito. Una misión. Una misión de vida, como llaman eso. Sí. Entonces, claro, yo me aferré a todo esto, pero siento que ese deseo y esa necesidad de Dios fue lo que me llevó también a sentirme identificada con todo esto. Quería también preguntarte, ya específicamente pasando al tema de la cuestión de lo que es angelología o angelología. ideología, muchas personas separan las prácticas de la nueva era, o sea, consideran que la nueva era es otra cosa y que la angelología puede inclusive ser más compatible con prácticas inclusive del catolicismo o que pueden decir, bueno, no, es que los ángeles aparecen en la Biblia, entonces no puede ser ocultismo, no puede ser cosa del enemigo. Entonces, yo creo que es importante que precisamente una persona que se dedicó a esto nos explique y nos describa exactamente en qué consisten estas enseñanzas de una persona que se describe como angelóloga y cómo realmente sí se ligan con la nueva era. Claro que sí. Bueno, Lela, mira, yo me imaginaba que el enemigo o las personas malas invocaban, hacían brujería o ese tipo de cosas, ¿no? Uno siempre ve esto como algo genuino, uno ve esto como algo bonito porque es algo que nos han inculcado desde la religión, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que todos los ángeles son de Dios, pensamos que que todo lo divino hace parte del reino de Dios y eso no es verdad, ¿sí? La angeología, angelología, es un estudio de ángeles o seres divinos. Es la rama que intenta explicar el origen y las cualidades de estos seres espirituales. Entonces, los angeólogos son esas personas que trabajan con y para los ángeles o arcángeles o seres de luz o maestros ascendidos. Bueno, puede llamarse de muchas maneras, ¿sí? Por medio de terapias, de armonización del aura o alineación de chakras o hablan de los puntos energéticos o bueno, hacen una combinación entre lo que es la energía, el alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de canalización, es ese medio de comunicación de que puede servir de medio. Entonces, esta mezcla, todo lo bíblico y todo lo místico de los judíos y se divide por jerarquía según las tradiciones del judaísmo. Algunos concebidos por la Torá, otros por los libros de NOC y otros porque, digamos, que han sido tradiciones. Todo este estudio y todo este proceso, digámoslo así, a tribus humanos cuando los invocan, ¿sí? Responden a colores específicos, tienen elementos como el agua, la tierra, el fuego, el aire. Le atribuyen manifestaciones físicas como plumas, olores, mariposas, astros, numerología, ¿no? Hablamos de los números repetidos. También se les se les da horas o días específicos, meses o años. Todas este tipo de prácticas dicen que obedecen a peticiones de los seres humanos, que ellos nos ayudan, que ellos interceden según la necesidad de cada uno. Cuando se les invoca, cuando se les hace oraciones, cuando se les hace algún tipo de ritual. Ritual puede ser desde creer que una manilla, como en mi caso, que usaba cuarzos de colores porque pensaba que el cuarzo rosada me comunicaba con algún ángel específico y según cada necesidad, ¿sí? Ellos también, bueno, digamos que la angelología también estudia las tres esferas, que consta de los serafines en la primera, querubines y trono. Acá es donde salen todo lo que son los siete rayos, son los siete arcángeles principales, ¿sí? Y habla de la cábala hebrea también, que en tu canal también tienes un 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 video muy específico que profundizas y que a mí en su momento me sirvió mucho. Sí, acerca de la la cábala, de hecho, dentro de las ramas de la cábala hay una que es cábala angélico, que también relaciona a los ángeles con esferas cabalistas y con planetas. Entonces, estamos viendo que aquí hay toda una correlación entre estos sistemas esotéricos, como dices tú, de de origen judío. Así es. Claro que sí. Entonces, el ángel, claro, nosotros tenemos, la palabra lo dice, el ángel es un enviado de Dios. Ellos, ellos nos advierten, ellos nos cuiden. Directamente nos dan ese cuidado, pero tenemos que tener muy claro de que los ángeles no nos dicen a nosotros que debemos tener un culto, una adoración, ni que debemos hacerle invocaciones porque ellos están es al servicio de Dios y para Dios, ¿sí? Donde ellos son seres espirituales que están es según el tiempo y la voluntad de Dios, como creador, como el todopoderoso, no para los seres humanos, ¿sí? En ninguna parte de la palabra dice que arcángel Gabriel tiene un color blanco y que él es el de la fertilidad, ni en ninguna parte habla de eso, ¿sí? Son creencias que han salido de todo lo místico de los judíos. Lo mismo el arcángel Miguel, en algún momento, obviamente la historia, la palabra lo cuenta, que él tuvo una guerra espiritual con los ángeles y demás, pero siempre dijo que Dios lo reprenda, ¿sí? Así es. Un ángel puede pasar por encima de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo estudio todo esto de la angiología y empiezo a ver, empiezo a cuestionarme también muchas cosas. Empiezo a decir, bueno, pero, pero, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale lo otro? Y empiezo a profundizar y empiezo a cuestionarme todo esto y también empiezo a sentir como que no coincide con lo que yo he escuchado también, digamos, en la iglesia, ¿no? Bueno, antes de entrar de lleno a tu testimonio, veamos algunos clips de Tania Karam y algunas otras angelólogas para que quienes están viendo este video puedan entender mejor los engaños de lo que están enseñando. Si alguna persona solo está escuchando este video, le pedimos que también pueda ver esta sección ya que hicimos algunas anotaciones en pantalla que no se van a poder apreciar igual si solamente escuchan el audio. Parte de la guía que nos han estado dando los ángeles como siempre un espacio aquí para que te pongas en sintonía con la paz, con esta abundancia, con esta frecuencia, con esta frecuencia que nos mantiene en sintonía con el amor y con esos mensajes que pueden llegar a ti para ahorrarte mucho tiempo, ¿no? Es lo que hacen. Y les vengo a contar también cosas que me pasaron que tienen que ver con mensajes de ángeles, porque ustedes me preguntaron también cómo puedo saber que está mi ángel conmigo o que me está dando mensajes y de eso les voy a hablar el día de hoy. Y además aprovechando que ya viene el programa que ya vamos a empezar de 21 días de paz con tus ángeles, ¿cómo pueden saber ustedes que están en presencia de sus ángeles? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo sé que me quieren dar un mensaje? Y bueno, como muchos de ustedes saben, eso es algo que me ha acompañado a mí toda la vida. Que desde que soy niña nací siendo una persona muy sensible, muy, 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 muy sensible, muy perceptiva, que a mí me pasó al revés. Yo no entendía por qué las otras personas no veían o no escuchaban ciertas voces que eran además tan amorosas que me acuerdo mucho. Yo iba en la primaria de una ocasión que yo le dije a una amiguita ahí, fíjate cómo hay cosas que te quedan grabadas por misión de vida. Yo sé que tú tienes recuerdos que tienes muy, 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 que te acuerdas muy, muy bien y eso tiene que ver con cosas de tu misión de vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo un día que estaba yo en la primaria y yo me acuerdo que detrás de mi amiguita yo veía a un señor y a mí me sorprendía porque pues éramos puros niños en el recreo, ¿verdad? Y entonces me decía que era su abuelito. Entonces yo me volteé con mi amiguita pues sorprendida y alegre y una niña al final pues, pues muy inocente, ¿no? Muy casual. Yo le dije, oye, qué emocionante que vino hoy tu abuelito contigo a la escuela. Yo no sabía que eso se podía. Entonces le dije, qué padre, la próxima vez yo le voy a decir a mi abuelito que venga conmigo, ¿no? Entonces ella me contestó, mi abuelito, mi abuelito ya no vive, Tania. Y yo decía, cómo no, si lo estoy viendo. Vino contigo a la escuela. Tú nunca te hubieras imaginado las cosas que pueden suceder en tu transformación a menos que aprendas a confiar. Si quieres aprender a recibir, entonces aprende también a confiar y es una de las características del maestro de Dios, como llama en un curso de milagros. De hecho es la primera característica, que su confianza lo denotará, su confianza es algo que lo muestra. Ellos no te van a decir necesariamente todo el plan porque para nosotros sería too much information, overwhelming, sería mucho. O sea, si te dijeran todo lo que viene, dirías, oh por Dios, ¿es en serio que tanto? Entonces lo que van haciendo es que generalmente te van dando la información con la que puedes manejar, porque cada persona es distinta. Es depender de lo que tú puedas. Ajá. Entonces dije, le hago caso a su mensaje, pedí guía, incluso en el programa van a ver cómo lo hago a través de los sueños para que también ustedes lo hagan. Y dije, me permito recibir. La decisión fue, manos adelante, vamos a hacer eso. Dos, siempre si hay algo que les he dicho es que tus ángeles te hablan en tres. Te van a repetir tres veces para que tú estés seguro de que es un mensaje de tus ángeles. Es que yo creo que mi vida es un testimonio de ese amor, de su guía, de cómo al canalizar estos mensajes me doy cuenta cómo es tan sincrónico. Pero recuerda que también, número dos, te pueden despertar a las tres o cuatro de la madrugada. ¿Qué me encanta decir? ¿Por qué me encanta decir ese? Por este. Porque si en el día a día te cuesta trabajo, a lo mejor yo soy más receptiva. Otra muy típica que ya les he dicho, punto número tres, es que te dejan señales de su presencia, como las plumitas famosas, que te aparecen de la nada. Otra muy típica que te dejan señales de su presencia, que te dejan señales de su presencia. Tienes años atrás, 14 años atrás, probablemente, las fechas empezaron a desaparecer y fallecen en meetings. Y luego se han fallecido en nuestros hogos y en restaurantes y cosas así, cosas así. Unusual cosas. Hay señales que te hacen wonder. People say, ¿por qué es eso en la biblia? Bueno, él dijo que le daba a las fechas. Bueno, eso no es literal, y eso es lo que yo pensé. Y eso es lo que yo pensé, y yo pensé que no es literal. Todo lo alado. Y ellos se van a encargar de repetírtelo, para que lo veas. Si lo ves, te está recordando. Ahí está el amor de Dios. Ahí está, me están cuidando. Ahí está el amor, no se ha olvidado de mí. Para eso es importante. Revisa tu frecuencia vibratoria, y entre más alta está tu frecuencia vibratoria, es mucho más normal que te pasen todos estos milagros a ti. Y si eres muy sensible, estaba diciendo otra cosa que puede pasar también, es que cuando estás en presencia de tus ángeles, o más bien siempre estás en presencia y siempre estás en unión con Dios y con tus ángeles. Pero si quieres una señal para saber que están contigo, si quieres recordarlo, también le puedes decir, transmíteme un olor o transmíteme una sensación. Cuarto y quinto punto. El transmíteme un olor, en mi libro de tiempo de arcángeles, les puse colores, les puse olores de cada arcángel. ¿Lo tengo aquí en mi libro? No. Pero ya saben cuál es. Y por ejemplo le puedes decir, ayúdame a saber que estás conmigo, y mi recomendación es que no le digas cómo. Pero una de ellas, una de las formas que puede hacerte saber que está contigo, es a través del olor, porque empieza a oler a rosas, o empieza a oler una forma que para ti sea rico y amoroso. Por ejemplo, rosas está muy asociado con la Virgen. Porque a través de tus sentidos te hacen sentir bonito, y te hacen sentir paz, y suben tu frecuencia vibratoria. Por eso lo hacen así. Entonces recuerda, puedes recibir ciertos colores en tu meditación, ciertos olores, ya te dije lo de alas, mariposas, pájaros, plumas. Es calofríos. Muchas veces cuando le dices, bueno, dame una señal de tu presencia, que estás conmigo, pueden sentir que se les pone aquí en México, decimos que se nos pone como la piel de gallina, no sé cómo digan en Argentina, Colombia, y varios más. Y entonces se te pone la piel de gallina, o se te pone chinita, no sé cómo digan. Namasté, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, y el día de hoy te quiero compartir una miniclase sobre cómo los ángeles nos mandan señales. Si notas que hay como sonidos, como de campanitas, o que sentiste que escuchaste algo y que nadie más lo escuchó, a eso me refiero con esa capacidad auditiva al interior de ti, son los ángeles, ¿no? Y otra de las formas que utilizan también son los números. Las secuencias numéricas, y no me refiero a numerología tántrica, sino a la numerología angelical, en términos de estarte topando el mismo número o la misma secuencia de números constantemente. Entonces, en un día ves la hora en punto, ¿no? Y entonces el cero lo estás viendo todo el tiempo. O te dan una cuenta en donde está el número 33 y luego vas a una dirección que también es en el número 33 y de pronto ves la placa, la licencia del coche de adelante y tiene el número 33 también, ¿no? Entonces, de pronto te puede sonar como, ¡ay, ya fue demasiado 33! Ahí hay un mensaje. Estamos hablando de arcángeles y cómo los arcángeles interactúan con nosotros a través de nuestro sistema energético y específicamente a través de nuestros chakras. Entonces, los arcángeles, cuando hacemos una sanación energética, van a trabajar sobre nuestros chakras, básicamente, sobre todo nuestro sistema energético, sobre qué chakra trabaja cada uno de los arcángeles. Estos cursos de la serie Arcángeles son ocho cursos, que están destinados a trabajar con un arcángel y un asunto en particular. Arcángel Ariel y tu mapa de la prosperidad. Arcángel Chamuel, encuentra el amor de tu vida. Arcángel Rafael, escucha tu cuerpo, tus síntomas te hablan. Arcángel Raguel, sanando tus relaciones. Arcángel Janiel, descubre a tu diosa interior. Arcángel Satiel, perdonar desde la compasión. Arcángel Copiel y la llave de la abundancia. Arcángel Uriel, desarrolla toda tu estima. Arcángel Hola, ¿cómo están? Pues estoy con una mujer que tiene un aura enorme, maravillosa, una energía que de verdad yo admiro y me encanta compartir con personas como ella y que aparte yo le debo todo lo que yo creo en Los Ángeles a ella porque ella fue, pues de alguna manera, la que gracias a su historia, gracias a su vida, me impulsó para creer en ellos. Lucy Aspra, qué honor y qué bendición para mí que estés aquí hoy compartiendo en este programa Activa tu Corazón con todo mi público. Ay, muchísimas gracias, el honor es mío, me encanta estar aquí contigo y hablando de este tema tan interesante y tan lindo y tan necesario, ¿verdad? Y tan necesario. Que te han seleccionado Los Ángeles para que tú los promueves, para que sepamos que no estamos solos. ¿Por qué debemos de creer en Los Ángeles, Lucy? Para empezar, para que la gente entienda el por qué la necesidad de unir nuestras vidas y abrirnos a Los Ángeles. Bueno, la verdad es que Los Ángeles son seres espirituales, igual que somos nosotros, nada más que nosotros ahorita en esta etapa de nuestra vida estamos usando un cuerpo de carne y hueso. Ese cuerpo de carne y hueso todos sabemos que lo vamos a desechar eventualmente. Pero vamos a seguir conscientes con nuestro cuerpo espiritual en otros planos. Y de acuerdo a la filosofía que se maneja, ya sea que crea uno que va evolucionando en otros planos o que regresa el reencarnado o que hay mundos paralelos, porque hay muchas teorías ahora, lo que sí es cierto es que vamos a seguir evolucionando. Entonces, porque estamos evolucionando ahorita y en esta etapa en que estamos, estamos aprendiendo a reconocer nuestra espiritualidad, reconocer que somos seres espirituales disfrazados, cubiertos con un cuerpo de carne y hueso. Los Ángeles ya no tienen ese cuerpo de carne y hueso. Lo han dejado hace miles de millones de años, por decir una cifra. Los Ángeles son seres espirituales, igual que nosotros, que salieron del seno de Dios, pero hace muchísimo tiempo antes. Entonces, ya están en un escalón arriba de nosotros que nos pueden dirigir. Eventualmente, nosotros tendremos también ese trabajo. Aunque no creamos en los Ángeles, la persona que dice, yo no creo en los Ángeles, yo creo en Dios, pero sí se comporta de acuerdo a lo que es la creencia en Dios, manejando pensamientos, sentimientos, palabras y acciones positivas que ayuden al prójimo. Entonces, los Ángeles están ahí, crea a la persona o no en los Ángeles. Pero una forma sencilla para empezar a acercarnos a ellos es dándoles nuestra autorización. Diciendo, el Ángel mío, yo quiero que, por favor, te involucres en mi vida, quiero que me conduces con cariño, quiero que me enseñes el sendero para que yo pueda vivir mejor y pueda ser mejor persona y pueda ayudar a los demás. Yo siempre comento de un caso de un psíquico, John Edwards, que él platica que uno, él tiene la facilidad de poder ver en sus reuniones. Tenía un programa de televisión. Yo vi varios de sus programas. Entonces, tenía a las personas así como en un semicírculo. Entonces, hay un pasillo en el centro. Entonces, él iba pasando con todas las personas, diciéndole el oficio, tú eres carpintero, tú eres electricista, tú eres contador, tú eres... Y nunca le fallaba. Porque los Ángeles, los que nos guían a nosotros, han pasado por situaciones iguales a las nuestras. Podríamos decir, en mundos diferentes. Porque se dice que según se lo dio, provienen de universos diferentes, ni siquiera provienen de nuestro universo. Entonces, dice que han necesitado más tiempo para evolucionar y llegar a tener el grado de conciencia que tienen para amarnos, a pesar de que nosotros no correspondemos o no hacemos lo que debiéramos de hacer. Sí, porque bajo todos los esquemas católicos o religiosos, siempre han estado los Ángeles, de alguna u otra manera. Entonces, ahí es donde dices, existen, porque no es coincidencia que bajo toda la historia, ahí han estado. Ahora, ¿por qué crees tú que la gente nunca considera que los Ángeles con los que se está conectando o comunicando pudieran ser caídos o malignos o que están en contra de Dios? ¿Por qué será que las personas con tanta facilidad caemos pensando que, bueno, obviamente los mensajes que nos dan son muy amorosos y si te dudan, si te pueden dar algunos consejos que, pues, no, no son malos consejos al final de cuentas, algunas cosas que te pueden decir. ¿Pero por qué será que siempre se nos olvida que hay Ángeles caídos y que hay Ángeles que tienen, pues, digamos que el objetivo final de que nos perdamos y que nunca logremos una comunión directa con Dios? Bueno, yo pienso que primero son las tradiciones, ¿sí? Eso influye mucho en la vida de uno. Segundo, pienso que vemos todo bonito y cuando nos metemos en todo esto sentimos una, como una paz superficial, ¿sí? Una paz, empezamos a empezar a enfocarnos en la sanación, en crecer, en superar, en la abundancia, en perdonar, en el amor, en la paz, en la luz, y es evidente que es algo que necesita el mundo, ¿sí? A grito, a grito, el mundo necesita de eso. El tema acá, ¿cuál es? Que nosotros nos salimos de lo que dice la palabra de Dios, de la obediencia. Mira, yo siempre creí en Dios, siempre amé a Dios, pero fue de boca para afuera. Porque mi corazón nunca estuvo en profundizar qué era lo que Dios me decía, cómo era que Él quería que yo lo amara, ¿sí? Y por eso caí en todo esto, por desconocimiento, por falta de tener una guía y una dirección, ¿sí? Pero también siento que todo este proceso ha sido muy enriquecedor porque me ha dado ese discernimiento de poder identificar tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Y ahora tener como esa certeza. No todo lo que dice ser de Dios es de Dios. Hay que cuestionar de dónde salió. Yo podía llamar a tal ángel y empezaba a sentirse un olor diferente. Sí. Entonces son como señales que uno dice, no, no hay manera de que esto sea un engaño. Claro, claro. Hay que entender que son seres espirituales y que nosotros, pues no, nuestro nivel no llega de sabiduría, no llega hasta allá. Sin embargo, los espíritus caídos saben engañar y pueden hacerte creer que lo que tú estás viendo es real porque yo lo viví, porque no es algo que a mí me contaron. Fue algo que yo tuve contacto directo con ellos. En su momento yo me sentía, mejor dicho, realizada porque sentía que era la segunda Tania Karan porque iba a poder ayudar a todo el mundo diciéndole que tengan contacto con los ángeles, pero ni siquiera diciéndole con los ángeles de Dios sino nombrando una cantidad de ángeles que yo ni siquiera conocía. Como es el caso, por ejemplo, de Metatron que más adelante, pues sí quiero profundizar un poquito porque es un ángel que, un arcángel que se mueve muy fuerte dentro de la nueva era. ¿Cómo fue tu primer contacto con un ángel? O sea, ¿cómo sucedió que empezaste a contactarlos, a canalizarlos y a sentir sus presencias y sus mensajes? Bueno, la primera vez que yo tuve contacto primero yo empecé pues a hacer obviamente rituales, invocaciones y demás pero un día específico, sí, recuerdo que era madrugada me levanté, salí al jardín y escuché una voz muy nítida que me dijo, somos seres de luz y venimos a ayudarte a cumplir tu misión de vida. Mira, esas palabras para mí fueron una emoción total dije, ya, o sea, pero también hay que entender que yo había pedido manifestación que yo había pedido guía, dirección o sea, yo les abrí la puerta para que ellos se comunicaran conmigo y de hecho en las invocaciones, oraciones o peticiones que literal es lo mismo tú empiezas a hacer una oración y tú una oración no la haces con el propósito pues de hacer daño o de abrir puertas al enemigo, no tú siempre que haces una oración, tú le pides a Dios pero tú mezclas la verdad con la mentira entonces cuando uno no tiene definido cuál es la verdad y cuál es la mentira uno mezcla las dos cosas sin saberlo entonces cuando yo sentí esa voz nítida, suave, amorosa, cariñosa sentí una sensación de paz, de gozo, de alegría de querer hacer, mejor dicho, muchísimas cosas pues obviamente eso marcó mi vida desde ese momento y luego otro, al poquito tiempo de una semana también presencié, estaba como lavando la loza estaba con mi sobrina y de un momento a otro empecé a ver destellos dorados una como escarcha que caía no puedo explicarlo cómo pero muy hermoso y sentí paz y sentí gozo entonces claro, uno al momento de sentir eso pues uno no lo ve como maldad uno no lo ve como que no sean ángeles de Dios claro, y la sensación especialmente de paz de tranquilidad, de sentirse acompañado de sentirse amado porque realmente te transmiten esto o sea, lo siente uno siente uno como un calorcito en el pecho inclusive uno dice, bueno, pues cómo va a ser un ángel caído cómo va a ser algo negativo si yo siento tanto amor cuestión de que pues inclusive es curioso que en la Biblia vemos que cuando se manifestaron ángeles de nuestro Creador pues la gente tuvo incluso hasta miedo hasta les sintieron miedo de la presencia y del poder que tenían entonces pues es un poquito difícil dilucidar o sea, no por el hecho que sientas amor quiere decir que ese ser realmente es bueno o que quiere tu bienestar hay personas que también pueden darte mucho amor y que realmente lo que quieren es engañarte o manipularte entonces, pero sí, sí es muy complicado poder hacer la diferencia las personas dicen, no, lo que es malo pues te ataca y te sientes que te jalan los pies en la noche y todo, pero los ángeles, no los ángeles nunca harían eso ok, entonces hablemos en específico de Tania Karam ¿podrías contarnos un poquito más sobre las cosas que ella enseña a las personas que la siguen? claro que sí, mira yo como me identifiqué con Tania Karam pues profundicé en todo absolutamente su vida y todo entonces ¿ella qué hace? ella es maestra espiritual ella es conferencista internacional también estudió como economista y desde niña se ha sentido muy sensible a todo lo que tiene que ver con lo de los ángeles ella puede sentir ver escuchar seres fallecidos dice que canaliza a Jesús a María sí además de todo eso es una persona muy reconocida en México dicen que es la mejor conferencista espiritual según la revista ¿quién? y también está destacada como orgullo mexicano por la compañía Apple desde los 29 años dice que perdió la vista dice que de un día para otro no podía sostener el cuerpo y fue a muchos médicos y le atribuye su sanación al tema de los ángeles arcángeles y eso fue lo que la llevó a ella a estudiar todo lo de Lorena ella es estudiante de ella obviamente los que conocemos tu canal sabemos toda la información que tú tienes respecto a a esta a esta mujer que ha hecho tantas cosas en todo este tema de angeología sobre el tema de Dorín Virtu en el blog hemos hablado al respecto no vamos a profundizar mucho al respecto de este tema pero lo que sí queríamos mencionar es que supuestamente hace un par de años Dorín dijo haberse dado cuenta de que lo que enseñaba era un engaño y ahora dice ser cristiana y rechazar las prácticas de la nueva era sin embargo nuestras preocupaciones principales al respecto de Dorín Virtu son el hecho de que sus libros sobre ángeles y temas de la nueva era siguen en venta y siguen disponibles alrededor del mundo y que ahora ella quiere vender libros pero bajo el cristianismo honestamente pensamos que lo mejor sería que ella se asegurara de que todos los demás libros que escribió ya no estuvieran a la venta ni disponibles al público incluso antes de incursionar como autora cristiana la primera responsabilidad es enmendar el daño causado y la única forma de iniciar reparaciones es asegurarse que aquello que enseñabas ya no llegue a más personas esto pues es un paso crucial y algo que sentimos que Dorín debería de hacer antes que cualquier otra cosa pero bueno sigamos con el testimonio y hace terapias con los ángeles habla de la espiritualidad práctica de todo lo que es resolver problemas desde la perspectiva espiritual tiene una frase que dice que lo que más quiere el amor Dios el universo o como tú lo llames es que regreses a la paz es una frase de Tania Karam que tiene y que de hecho en sus enseñanzas siempre va enfocado al amor a la paz a la luz entonces todo este tipo de conceptos en un momento cuando uno está en depresión lo ligan lo envuelven todo va enfocado a estudiar la sanación a crecer a superar a perdonar a la abundancia a la paz al carisma de todas maneras Tania Karam es una mujer que cautiva es una mujer que inspira ella es muy linda es muy simpática siempre se ve muy feliz con una actitud de alegría con una actitud de entusiasmo es muy carismática también tiene un poder al hablar al convencer de hecho en este momento ha cogido mucha fuerza en México en su en su programa de rabio una sintonía con Tania Karam y en canales muy reconocidos en México ella enseña este mundo espiritual como la conciencia a través de eso tiene cursos tiene libros canalizaciones tiene conferencia tiene convecciones a final de año donde yo tenía organizado un viaje para poder asistir en ese momento con sus oráculos y con todos los productos que vende pues obviamente ha creado un imperio total entonces como vemos tiene todo un portafolio para para poder enseñar este tipo de cosas ¿sí? hay temas donde ella profundiza donde ella asegura conocer el nombre de cada persona que ella puede saber cuál es el ángel que te acompaña por misión de vida y también te enseña cómo descubrirlo entonces a través de sus cursos como lecciones espirituales y cómo aplicarlas a tu vida cómo conectar con los ángeles cómo elevar la frecuencia vibratoria cuáles son los trabajos de desapego cómo pedirle a los ángeles ella nos enseña cómo conocer tus dones talentos tu misión de vida cómo tomar decisiones con los ángeles cómo se manifiestan ¿sí? entonces todas estas cosas es un conjunto de de enseñanzas que a uno lo llevan digamos en un momento de presión lo llevan a tener paz tranquilidad a tener como un propósito ¿sí? cuando a mí a mis manos llegó el libro una vida con los ángeles se llama así una vida con los ángeles conecta con tu misión de vida de la mano de los ángeles es como el lema entonces habla de ¿quién? habla de las etapas en la misión de vida habla de los maestros que atraes habla de cómo se comunican los ángeles y cómo superar las crisis tiene mensajes canalizados dentro del libro oraciones a cada arcángel que ella canalizó para poder escribir ese libro obviamente es lo que nosotros llamamos escritura automática y también cómo desarrollar las habilidades psíquicas entonces a través de sus anécdotas lecciones de vida muestra cómo es el autoconocimiento y la transformación que en un momento cuando uno pues está sensible lo que quiere es como tener un cambio por eso yo me aferré tanto a este tipo de enseñanza tiene meditaciones dirigidas enseña a meditar enseña a hacer rituales para los ángeles para que se manifiesten para que se comuniquen contigo ¿sí? cómo se comunican a través de números repetidos de plumas y de diferentes digamos señales y también cómo cómo expresar el amor a través de las personas fallecidas como yo como lo conté ahorita me encontraba en un momento de duelo pues esto también fue un gancho para aferrarme a todo este tipo de creencias de que los seres queridos fallecidos son ángeles que te cuidan que tú te puedes comunicar con ellos sí un poquito bueno lo que estás mencionando ahorita me parece interesante que lo comentemos porque en todo lo que es Latinoamérica hay mucho todavía de lo que es el culto a los a los difuntos a lo que sería el día de muertos a poner velas y oraciones a las personas que ya fallecieron orarles a ellos como si ellos pudieran escucharte o cuidarte o que ellos se convierten como en una especie de ángel de la guarda de las personas esto está pues muy muy permeado en la cultura latinoamericana de cierta manera y también en cierta manera ligado con la cuestión de los ángeles esto fue un gancho también que tuve para meterme en esto ¿me entiendes? exacto porque estaba pasando por un proceso de duelo entonces cuando te dicen a ti no es que tú tienes tú puedes hablar con ese ser fallecido tú tienes ese contacto tú puedes hacerlo pues obviamente uno empieza también a creerlo y así mismo empieza como a hacer oraciones también a la persona fallecida yo por ejemplo llegué al punto de pedirle a mi mami protección de pedirle que me ayudara a hacer cierta tarea porque yo la veía ella como un ángel entonces empecé obviamente a ser médium también en tener conexión con ella en decirle cosas a mis hermanos que no había manera de que yo supiera porque era algo muy personal con ellos y fue por este tipo de creencia y por este tipo de puertas que es muy común cuando hablamos de los seres fallecidos las personas empiezan a pedirle cosas ella dice que son ángeles Tania Karam asegura que tiene contacto con ellos puede decirle de pronto a la persona que se encuentra decirle que su madre falleció por tal o cual cosa entonces obviamente se sienten identificados creen que la información es veraz pero también en lo que pude descubrir es que no son nuestros seres fallecidos son espíritus engañadores que se hacen pasar por espíritus de personas fallecidas como en este caso mi mami entonces yo sí quería profundizar con este tema porque es algo muy peligroso se puede prestar para muchas cosas hasta posesión demoníaca puede haber por tener este tipo de contactos y más adelante voy a explicar un poquito todo lo que me sucedió respecto a eso Tania Karam aparte del libro que te mencioné de una vida con los ángeles es como su segunda parte donde le llama tiempo de arcángeles el título dice la guía que siempre has buscado para conectar con lo divino este libro habla de los mensajes que ellos han llegado de cómo se comunican con nosotros ¿sí? cómo los identificamos cómo nos ayuda cada uno tienen mensajes diarios meditaciones dirigidas enseñan a a cómo meditar a cómo tener rituales con cada uno estos libros digamos que siempre nos van a llevar a la ocasión con los ángeles o arcángeles pero este libro en especial tiene mucha información de información de ángeles que corresponden a la cábala es el caso de Azrael que es el ángel de la muerte donde ella dice que podemos a través de de ese arcángel conectar con personas fallecidas es un libro muy peligroso porque ya estamos entrando como como en otro plano espiritual muy fuerte podemos tener manifestaciones podemos tener escritura automática también podemos presentar obsesión y hasta podemos llegar a tener posesión entonces los arcángeles con poquito de cada uno pero profundiza mucho en cómo serán son las señales que ellos nos van a dar a nosotros entonces es entrar en un nivel muy de conexión de abrir puerta ¿sí? porque algo que coinciden todas las canalizadoras no solamente Tania Karam sino todas las personas que están entrando a o que ya pertenecen a él es que siempre coinciden en lo mismo uno le dan un nombre diferente a veces hablan unos hablan de los números otros hablan de las plumas pero en general hay muchos canalizadores que profundizan en lo mismo en conectar en el ritual en la meditación y es el caso por ejemplo del libro Un curso de milagros Ellen la que escribió ese libro fue una persona fue una mujer que no creía ni siquiera en Dios ¿sí? pero ella afirma que este libro ha sido dictado palabra por palabra por Jesús directamente según Ellen dice que vamos en busca del despertar que el mayor milagro es el acto de lograr la plena conciencia de la presencia del amor y todo lo enfoca el amor tergiversándolo donde dicen que vivimos en una realidad sin vivirla en pocas palabras estamos en un sueño entonces no existe el mal no existe el demonio no existe la maldad solamente solamente es una percepción de cada uno y de cómo lo maneja estas digamos lecciones o ejercicios son 365 lecciones una por día y la idea de esto es reacondicionar la mente entonces es una mezcla entre conceptos cristianos entre un cambio de percepción todo lo que dice este libro es antibíblico es una amenaza espiritual es una falsa revelación evidentemente no fue Jesús el que le mandó esto a él fue un espíritu caído para tergiversar toda la palabra de Dios para que tú te vayas a adorar a todo lo creado y no al creador y tú tú me hacías una pregunta donde me decías que por qué se liga con la nueva era sí porque las angeólogas dicen que no pertenecen a la nueva era porque según la angelología al trabajar con ángeles se deduce que siempre estás trabajando con ángeles de Dios sí pero si tú analizas cada enseñanza que trae esos ángeles tú llegas a lo mismo tú llegas a todo lo pagano a todo lo que el Señor dice el Señor dice que nosotros no tenemos que tener relación con ningún espíritu ni servir de medio y si nosotros analizamos un curso de milagros y miramos el origen acá pues digamos que es algo que no vamos a profundizar porque esto es muy largo cada tema es muy largo acá simplemente pero tu canal a mí por lo menos me sirvió mucho para entender que un curso de milagros es una distorsión total de la palabra de Dios aunque lo nombran aunque hablan de Jesús aunque hablan del Espíritu Santo no tienen nada que ver con la verdadera doctrina realmente son enseñanzas muy peligrosas que personas como Tania Karan personas como él y como muchas otras yo alcancé a conocer muchas personas que están metidas llenos en un curso de milagros que llevan muchos años en esto y a pesar de todo yo intenté como decirles mire la diferencia hay una diferencia enorme es bien revelador que estos ángeles llevaron a Tania Karan a leer y recomendar estos materiales pues sabemos que un curso de milagros realmente son parte de las canalizaciones de estos espíritus engañadores entonces se nota que pues esta es una agenda que están teniendo a nivel mundial a nivel global que realmente muchas personas nos dicen exagerados que no lo creen pero realmente todo esto viene de los mismos espíritus a nivel internacional y están llevando a las personas a que lean estos materiales y a que los promuevan y claro la idea de estos espíritus es que uno sirva de guía para otras personas lo primero lo capacitan y luego lo hacen vocero o maestro como lo dice el curso de milagros y casualmente siempre te van a llevar a esa misión de vida ahí empieza como cuando las personas empiezan cuál es mi misión de vida es como si tú no tienes misión te ponemos tarea la misión de la nueva era y uno se obsesiona con eso yo he pasado muchos procesos difíciles por esa misma obsesión que más adelante te contaré pero pero es muy fuerte esto es un curso de milagros y cómo influye a cada y cada vez más personas que se meten en esto luego de yo empezar a a involucrarme con un curso de milagros empecé a sentir cosquilleo en mis manos cosquilleo energético empecé a tener pesadillas pero pesadillas como sueños lúcidos de empezar a levantarme a escribir ejercicios de las lecciones que repetía todo el tiempo supuestamente las lecciones diarias y empecé a abrir un portal esa fue una puerta grandísima en el momento de empezar con todo este tema de los ángeles y hablando precisamente de lo que fue apertura de las puertas o portales a este engaño cuáles fueron para ti las prácticas y técnicas espirituales que sientes que te metieron más o que abrieron más la puerta a estos espíritus engañadores bueno pues la primera puerta que yo abrí fui a donde una orientadora se hace llamar orientadora ella me leyó las cartas las normales donde ella me dice muchas cosas que me van a llevar al éxito a la plenitud que yo era una profeta de Dios y que un ángel quería comunicarse conmigo para llevarme a tener mucho dinero a tener todo el reconocimiento público bueno me dijo una cantidad de cosas también fue medium en ese momento según ella recibió un mensaje de mi mami donde donde me dijo hasta mi hombre cuando ella no sabía que mi mami me decía Yoja entonces claro cuando ella supuestamente como medium me dice Yoja no quiero verte triste no quiero que estés así pues obviamente yo confié y creí que era mi mami la que estaba hablando a través de ella y es lo que pasa en todos estos escenarios en todas estas prácticas utilizan cualquier palabra cualquier color cualquier cosa que de verdad tú dices no puede haber engaño cuando en realidad sí lo es esa puerta creo que fue la primera porque ahí estamos entrando a la adivinación al espiritismo al ocultismo a todo lo esotérico y eso es prohibido por Dios por eso el Señor nos dice que no nos metamos en ese territorio porque nosotros no estamos preparados para eso por eso es que el Señor prohíbe ese tipo de prácticas porque sabe el peligro en que nosotros nos estamos arriesgando al momento de abrir esa puerta mi segunda puerta fue el material Nueva Arista cuando estaba psicóloga me recomienda una vida con los ángeles cuando yo empiezo a meterme en este material en este tipo de enseñanzas que hace Tania Cara empecé a meditar por la noche antes de acostarme y con mi hija Dios mío perdóname empecé a comprar los oráculos de ángeles libros de Doreen Virtue compré el libro de un curso de milagros compré todo lo que tenía que ver con cartas también no solamente de ángeles sino cartas con mensajes canalizados hacía oraciones todos los días a los ángeles yo hice como una especie de resumen del libro para hacer esa oración todos los días al irme al trabajo empecé a desarrollar mis habilidades psíquicas que más adelante profundísimo un poco en ese tema que también es muy fuerte y básicamente yo solte el libre albedrío porque esas oraciones siempre te van a llevar a dar permiso yo te doy permiso para que me guíes para que hagas para que me ayudes yo te doy permiso para que te comuniques conmigo yo quiero tener una manifestación tuya y ese tipo de peticiones es como decir entra si el señor nos protege y nos protege cuando somos cuando él sabe que tenemos una buena intención el enemigo no puede tocarte siempre y cuando tú no le abres la puerta pero si tú le abres la puerta y le dices sigue y guíame y pues obviamente eso tiene consecuencias otra puerta fue empezar a conectar con mi mami fallecida creyendo que ella era un ángel como vimos en el video de Tania Cara la idea que ella tiene frente a las personas que ya no están con nosotros es que son ángeles que nos acompañan y nos guían creo que ahí esa fue otra puerta grande que yo que yo tomé todo esto me llevó a un alivio superficial yo empecé con los decretos de yo soy luz yo soy paz yo soy amor de la abundancia de la sanación me metí mucho en este tema y las prácticas que yo pues empecé a tener fue que empecé a tener obsesión por conocimiento yo quería leer yo quería estar las 24 horas hablando de los ángeles a todo el mundo quería conectar con ellos que leyeran el libro a todo el mundo le empecé a recomendar el libro le empecé a comprar libro a mi a mis hermanas les empecé a guiar ¿no? según yo a motivar para que ellos meditaran también para que ellos se metieran en este cuento ¿sí? los siete rayos o los siete arcángeles principales hacían vocación a ellos según los días respectivos ¿no? también empecé con la obsesión por las plumas los números según Tania cara las mariposas blancas y ese tipo de de cosas como la libelula que pasa entonces no que nos quieren dar un mensaje me obsesioné con los destellos de luz todo ese tipo de manifestaciones ¿sí? yo me sentía observada y acompañada en todo momento yo sentía que ya no estaba sola que ya no me faltaba nada que yo estaba con los ángeles que estaba con Dios que estaba con Jesús que estaba con María porque como les dije al comienzo también vengo de una creencia católica donde la la Virgen también es era muy muy adorada empecé a tener escritura automática todo el tiempo yo me acostaba y me levantaba a escribir cosas que ni siquiera yo entendía de proyectos que yo iba a conectar con niños que iba a conectar con adultos era una especie de dictado empecé a dejar atrás muchas cosas que para mí eran importantes empecé a no poderme concentrar en mi trabajo yo no sé parecía en otro mundo yo trabajaba en un colegio yo era la persona que manejaba todo lo que era matrícula registro y control boletines te podrás imaginar la responsabilidad que tenía ¿no? y muchas veces yo estaba en el trabajo y no me podía concentrar tenía que estar o leyendo o tenía que estar escribiendo mi compañera de trabajo con la la secretaria también de académica también empezó a notar comportamientos extraños en mí y me decía pero ¿qué te pasa? ¿qué tienes? me puse muy ansiosa sentía cosquilleo en las manos me daba mucha ansiedad a veces sentía como ganas de salir corriendo a a enfocarme en esto empecé a perder el interés a mi trabajo entonces todo esto me llevó a otro nivel y obsesionada completamente por descubrir mis dones y talentos entonces esas fueron las prácticas y esas fueron digamos que los primeros síntomas que empecé a tener luego de empezar a hacer este tipo de prácticas ¿cuál era tu misión que estos espíritus te habían dicho que tenías cuando estabas dentro de la nueva era y qué habilidades psíquicas te dieron para cumplir con esa supuesta misión entre comillas bueno mi misión dentro de la nueva era era capacitarme en todo lo relacionado con los ángeles arcángeles y todo este tipo de creencia para compartirlo al mundo era canalizar o sea servir de medio de estos espíritus para darle mensajes a las personas y que las personas creyeran lo que yo estaba diciendo esa era la la principal digamos misión ¿sí? ahora ¿cuáles fueron esas esas digamos habilidades psíquicas que se me activaron o que yo abrí a todo esto se les llama desarrollo de habilidades psíquicas en las que Tania Karen profundiza bastante al momento de hacer ya sé como un cuestionario donde se lleva a como te digo a profundizar en cada una de ellas es decir yo quiero tener la facultad de tener la clarividencia por ejemplo yo quiero escucharte a arcángel tal ¿sí? pero yo quiero que tú te comuniques conmigo yo quiero que tú me des alguna manifestación entonces ahí tú ya estás abriendo una puerta para empezar a mover habilidades psíquicas ¿sí? en mi en mi caso por ejemplo yo tenía clarividencia dice que es la facultad o percepción paranormal de percibir realidades visuales que no pueden ver todas las personas o de adivinar el futuro en mi caso desde muy niña yo veía cosas que iban a pasar entonces nunca le paré bolas siempre lo vi como como algo decía bueno pasó pero nunca profundicé en que eso llegara a ser un don ¿sí? o una habilidad ¿sí? entonces yo pensaba que eso era pues normal o que todo el mundo lo sentía siempre me sentí como extraña con otras personas y creo que por eso me identifiqué con Tania porque yo empecé a orar y a pedirle a Dios que me ayudara a manejar esa pues yo no sabía que se llamaba clarividencia ¿no? pero digamos ese don como yo como yo tenía ese concepto de que podía haber futuro en muchas ocasiones no digo que podía leer no 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 eran ocasionales ¿sí? me pasó algo muy curioso y fue que después de yo iniciar con todo este tipo de prácticas un día llegó una persona que no pues no no voy a dar el nombre porque no quiero tener problemas más adelante llegó muy mal sí esa persona estaba estaba triste estaba sin empleo estaba y yo empecé a orar empecé a pedirle a Dios que por favor lo ayudara y en ese momento recibí un mensaje donde decía que a él le faltaba perdonar y empecé a decirle muchas cosas que yo no tenía manera de saber cosas muy personales muy íntimas que ni siquiera se lo había contado absolutamente a nadie entonces cuando cuando esa persona me mira me dice tienes toda la razón ¿tú cómo sabes eso? yo no sé pero lo sé entonces me fui a canalizar a otra persona ¿no? entonces ellos quedaron en shock y yo también la verdad yo quedé en shock porque yo decía Dios mío ¿qué me está pasando? y desde ese momento Arela abrí una puerta muy grande porque llegué a mi trabajo y seguí con el tema entonces entró un compañero a sacar una fotocopia y yo le decía tú tienes de proyecto tener dos hijos y tu esposa está embarazada cuando ni siquiera él sabía y se empezaron a pasar cosas así sobrenaturales la gente me empezaba a mirar súper extraña que empezaba a decir que que había encontrado una pluma que la pluma tenía un olor le pasaba la pluma a cada uno para que la oliera y casualmente tenía un olor como a vainilla como a una esencia muy suave entonces la gente empezó a creer en eso y así sucesivamente con el me subí a un bus estaba hacía lo mismo con mis compañeros con mis amigos entonces yo era ya tenía una conversación por ejemplo contigo y yo era espérate un momento que es que los ángeles me están dando un mensaje y si la persona pues obviamente coincidía pues obviamente lloraba y siempre coincidí siempre o sea siempre coincidí no era que una sí otra no no era que yo adivinara no era cosas muy profundas cosas que nadie sabía ¿sí? entonces obviamente eso también empezó a generar en mí algo que yo empecé a a sentir mucha ansiedad yo empecé a ver cosas en mi familia también muy fuerte fue horrible ver cosas en tu familia ver cosas en tus seres queridos o sea eso me me llevó a un caos completo porque hay cosas que de las que es mejor no saber otra habilidad psíquica es la clara audiencia que fue lo que me empezó a pasar en ese momento que es la capacidad extrasensorial que suele relacionarse a la habilidad de escuchar espíritus y eso fue lo que me pasó a mí yo ya escuchaba perfectamente al espíritu yo ya escuchaba que me hablaba como como tener unos audífonos y que te estuviera hablando y yo servía de medio para para poder poder darle los mensajes a las otras personas donde coincidían sus sentimientos sus oraciones muchas veces su situación física o económica entonces las personas generaba un impacto primero porque la gente pues obviamente no está acostumbrada a eso segundo pues me empezaron a tachar de loca hasta mi trabajo mi familia mis amigos empezaron a ver en mí un deterioro total porque yo bajé peso bajé 15 kilos de peso con todo esto empecé a tener los sueños lúcidos dice que se caracteriza porque el soñante es consciente de lo que está soñando y puede llevarlo a la escritura automática entonces como yo dormía tres horas y hablaba dormida y me despertaba escribí pues eso fue un desgaste total otro de los de las habilidades psíquicas es la mediunidad aquellas personas que tienen la capacidad para contactar con los espíritus entidades no visibles ángeles o demonios a ellos se les llaman médium esto hace de puente entre distintas dimensiones su objetivo es facilitar la comunicación con los espíritus estas personas son capaces de escuchar y transmitir mensajes entonces además de eso empecé a tener visión como te digo las visiones son proyecciones de un lugar cosa o persona determinada para especificar un momento o un sentimiento entonces yo tuve como se dice todo todas las habilidades las tuve si es lo que llaman algunos llaman kundalini o la apertura del tercer ojo si que dice que es una percepción más allá de lo que se puede percibir con la vista ordinaria entonces digamos que se puede decir que también es una habilidad psíquica que se puede enfocar todo a la apertura al tercer ojo pero pues le dan digamos un título o un nombre diferente a este tipo de prácticas ¿cuáles fueron las consecuencias de abrir el tercer ojo o las habilidades psíquicas como la quieran llamar? yo tuve un ataque espiritual durante 10 días empecé a tener comportamientos de desorientación no sabía para dónde iba llegué al punto de estar en mi trabajo y tenía que hacer un informe donde yo siempre he trabajado con la herramienta Excel y no podía ni siquiera hacer un un resumen de cuántos niños estaban matriculados actualmente cuántos habían salido que es algo demasiado sencillo solamente filtrar y ya tuve el descontrol de tiempo llegué a un punto en que ya me metía tanto un fin de semana metida en toda la lectura que no sabía si era de día o de noche tuve también pérdida de memoria no sabía cómo hacer algunas actividades de pronto hacer un arroz se me olvidaba el agua o el arroz se me quemaba o la sal bueno etcétera presenté insomnio presenté inapetencia también tuve comportamientos desorganizados con mi familia con mis actividades diarias y pues finalmente llegué al punto de tener que renunciar porque no me sentía en la capacidad de continuar como en esos dos trabajos como que yo estaba tan cansada que yo en mi carta de renuncia escribí que me iba porque yo hablaba con los ángeles entonces imagínate la persona de recursos humanos cuando yo le digo no tengo que renunciar porque hablo con los ángeles y es mi misión de vida me voy a dedicar a eso entonces esta persona me dice como Johanna pero tanto tiempo que a mí hacía poco me habían hacía como un año me habían cambiado de puesto me habían ascendido y me decía tú te has esforzado tanto por este trabajo no entiendo por qué te vas te subimos el sueldo si quieres y yo les dije no esto no es por tema económico la verdad yo me voy la junta directiva todo el mundo puso como como que quedaron impactados de verme nací parecía otra persona totalmente otra persona entonces renuncié a mi trabajo después de eso también empecé a tener actividades paranormales si y lo que se llama posesión un día duré tres días muy mal donde yo hacía rituales e invocaciones inconscientes entonces empecé a portecir algo a mediodía sacaba la vela sacaba el incienso empezaba a orar me arrodillaba bueno etcétera yo sentía que me querían matar empecé a tener delirios empecé a atacar a tener ataques de ansiedad no podía ver espejos no podía ver metales vidrios empecé a tener un humor irritable y agresivo tanto sería así que bueno en algún momento dice mi hermana que yo la agredí que yo que yo le había pegado que yo le había pues maltratado cosa que yo no me acuerdo en uno de sus tales rituales yo tuve un episodio donde me encerré en un cuarto a la madrugada y empecé a escuchar que yo tenía que matarme literal a pesar de todo en mi interior nunca hubo ese deseo o sea yo nunca atenté contra mi vida pero el espíritu sí me decía que yo tenía que matarme que yo tenía que cortarme que yo tenía que lastimarme y yo lo único que hacía era invocar a Arcángel Miguel para que me defendiera para que él fuera el que me defendiera pero Arela tengo que decir que a mí lo que me salvó fue que yo siempre dije Jesús de Nazaret es el dueño de mi mente de mi alma de mi corazón y todo mi ser y cuando yo decía eso desaparecía ese ataque desaparecía entonces a mí un versículo de la Biblia que me salvó y es mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Josué 1-9 y yo decía esas palabras y me calmaba pero luego seguía la batalla espiritual muy fuerte yo gritaba en la noche llamaba a Arcángel llamaba a todos los ángeles que antiguamente supuestamente yo había conectado por eso decía que el libro de conectar con los arcángeles de Tanacaran era muy peligroso porque yo en vez de aferrarme a Jesús y a ponerlo como dice la palabra de utilizar la armadura de Dios en ese momento no conocía nada de eso entonces yo sentía que era un ataque precisamente porque me estaba metiendo en todo el tema de los ángeles entonces yo lo vi fue como una amenaza de que no querían que yo cumpliera mi misión de vida lo que no sabía yo era que eran los mismos ángeles los que me estaban atormentando los que me estaban agrediendo los que me estaban influenciando gracias a Dios esto no pasó a mayores entonces mis hermanos decidieron llamar a una ambulancia e internarme en una clínica psiquiátrica me hospitalizaron supuestamente yo iba a durar un mes me ingresaron con medicina y durante diez días empecé a tener una guerra espiritual terrible sentía que me iban a matar sentía persecución tenía pesadillas no podía dormir y cada noche tenía que decir el padre nuestro que era lo único que hacía como que todo eso se fuera y se calmara pero yo pasé noches entera diciendo el padre nuestro toda la noche era la única manera de tenerlo lejos entonces por todo esto el bienestar familiar acude a quitarme la custodia a mi hija se la da la buena paterna porque pues en ese momento yo me encontraba muy mal y bueno imagínate que uno está en todo ese proceso y me llegó la noticia de que le habían entregado eso a la custodia y le habían entregado a mi hija al papá eso fue para mí un dolor terrible la separación de mi hija mi ex esposo aprovechó para decirme usted no vuelve más a casa a usted no le corresponde nada no quiero que vuelva a tener contacto con Valeria usted está loca mírese mire mire cómo está en fin una cantidad de cosas entonces cuando después de una semana que tuve como todo este proceso salí de la clínica él me llevó donde mi hermana mayor y me dijo usted no vuelve a mi casa entonces después de eso llegué a llorar me sentía muy mal me sentía sin mi mami me sentía enferma me sentía loca no tenía cosas personales no tenía mi ropa no tenía mis cosas solamente una pijama y una chandeta era todo lo que yo tenía entonces fue un golpe muy duro pero a pesar de todo puedes creer que yo seguía viendo esto como un propósito de vida yo seguía creyendo que todo esto era plan de Dios para que yo luchara por mis dones y por mis habilidades psíquicas y por mi misión de ese día descubrí que lo había perdido me sentí derrotada desilusionada dolida lloré muchísimo y lo único que yo tuve en ese momento fue adiós ese día le pedí con todo el corazón mira te necesito no me sueltes consuela me fortalece me ayúdame por favor siempre soy una persona que oro que hablo con él como hablar contigo creo que el señor en medio de todo me protegió porque muy seguramente yo hubiera podido hacer cualquier cosa que me estaría arrepintiendo hubiera podido hasta terminar con mi vida por todas esas puertas que yo abrí si entonces es muy importante que las personas que están metidas en todo esto sepan que así ustedes no de pronto no tengan que pasar por toda la parte psiquiátrica y demás tarde o temprano dios nos va a pedir cuentas nos va a decir que hicieron nos va a decir que trabajamos para él y el estar metido en todo esto evidentemente es un riesgo muy grande para cada para cada persona entonces luego de pues de pasar por todo este proceso a mí me llegó un dinero de la separación con con mi ex esposo y yo empecé a estudiar terapeuta con ángeles en casa de los ángeles que es muy conocido acá en bogotá tienen una escuela arcangélica y obviamente hablan de de todo lo que tiene que ver con alineación bueno lo de todos lo mismo que hace Tania lo hacen allá me encontré con con mi supuesta alma gemela mi ex novio que había tenido hace 11 años atrás viajé a Machu Picchu obviamente después de ver tus videos entendí que sí tiene mucho que ver cuando uno visita esos lugares uno llega peor de infectada peor de 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 conexión sí porque cada vez tú vas subiendo de nivel esto es una escalera una cosa te lleva a la otra te lleva a la otra en fin volví a Colombia decidimos tener un hijo mi hija pues el sueño de ella era tener un hermano entonces yo lo vi por ese lado y bueno afortunadamente pues es una persona que me había querido mucho y me aceptó con todo y mi locura me aceptó con que yo creyera en todo esto ha tenido mucha paciencia ha sido un hombre pues maravilloso me siento muy bendecida con él porque ayudó a mi proceso pero evidentemente no es mi alma gemela porque eso no existe eso es un engaño uno más de que pertenece a la nueva era el señor jesús dios padre todopoderoso y el espíritu santo es nuestro complemento nos hizo independientes no necesitamos de otra persona para complementarnos eso es un engaño total sin embargo le doy gracias a dios que pues en este caso ha sido una bendición y afortunadamente digamos que no no tiene no está metido en nada de la nueva era en nada de eso no no de nada de eso si invertí en una oficina para hacer como un centro holístico si me gasté una cantidad de plata arena en todo eso en cuarsos en libros en estatuas en incienso en camándulas una cantidad de cosas en un centro comercial me tiré toda la plata la plata se fue como un jabón no te imaginas en este momento como me pesa haber tomado pésimas decisiones y haber llevado todo lo que digamos esa bendición que tenía de tener ese dinero y haberlo pues invertido en esto sin embargo pues a mí mi esposo Edwin con la persona el papá de mi hijo con la persona que es mi esposo en este momento pues me apoyó en todo eso aunque no estaba digamos de acuerdo él solamente me decía yo quiero que que tú seas una loca pero loca feliz y que tú cumplas tus sueños y si ese es tu sueño pues yo te lo respeto como yo en todo esto pues me alejé de mi familia porque yo los culpé por haber perdido digamos la custodia de mi hija con mi familia yo tenía poco poca comunicación y la plata se fue como un jabón entonces perdí todo sin embargo yo seguía con mi con mi cuento de la misión empecé a mover redes sociales y eso fue un éxito total de todas partes del mundo me escribían para canalizar Estados Unidos México Argentina bueno de diferentes partes yo empecé a hacer clases virtuales empecé a ganar reconocimiento empecé a ganar dinero porque ya empecé pues a cobrar por los cursos también obviamente no lo que lo que piden todas las canalizadoras de en este momento pero pues sí lo empecé a ver como un recurso digamos que para recuperar todo lo que ya había perdido yo por lo menos me sentía muy feliz en todo el tema a pesar de toda esta digamos guerra espiritual y demás y profunda crisis digamos familiar yo me sentía feliz porque yo sentía que estaba ayudando al mundo que yo era mensajera de Dios que yo tenía que enseñar todo lo que lo que supuestamente los ángeles me estaban enseñando entonces me metí a estudiar angeología internacional esta es como una convección donde se certifican a los angeólogos hacen un encuentro de todas las partes del mundo llegan allá personas muy reconocidas de diferentes lugares y diferentes experiencias y bueno cada una tiene como una técnica diferente no podemos decir que la angelología se va por ejemplo a hablar de chakras hay angiólogas que lo hablan hay otras que no entonces haber estudiado esto me hizo como profundizar un poco más de donde salían las como las raíces de los arcángeles y de toda esta parte que hablé al comienzo de las esferas y en este proceso conocí a un manager que tenía un centro holístico en barcelona y le encantó lo canalicé me dijo mira que dio conmigo yo quiero una canalización contigo los ángeles daban olores diferentes él estaba en barcelona yo estaba en colombia por videollamada y eso era un gancho tenaz porque la gente de verdad decía no hay manera de que ella haga esto y pues evidentemente no era yo entonces yo empecé a decirle muchas cosas de su vida empecé a bueno al mensaje y este hombre quedó fascinado me dijo que de una vez me contrataba que él quería que yo le administra su centro holístico nuevo que iba a inaugurar quería que yo además de administrar también hiciera todo lo que es una como una escuela arcangélica se iba a llamar así y él tenía convenio con la ONU donde ofrecía también viajes turísticos para hacer ayahuasca sanación con cuencos reiki bueno todo lo que tiene que ver con nueva era todo este tipo de prácticas entonces él me dijo necesito que viajes en diciembre necesito que tú te vengas yo te envío todo el dinero todos los trámites tú acabas de ganar en euros tenía un modo de ser muy querido muy de ambiente como todos los que saben la nueva era porque las personas son muy buena gente son buenas personas y me dijo necesito mandarte para los tiquetes envíame por favor tu cuenta porque ya te voy a consignar todo lo de los viáticos y gastos y demás entonces ahí si vuelvo a tu pregunta de cómo me di cuenta de que todo esto era un engaño de las prácticas y la enseñanza que yo aprendí resulta que en ese tiempo mi esposo se fue a pintar la casa de mi hermana ya había mejorado un poco la relación entre hermanos ya había pasado también casi tres años y ese día él se fue temprano en la mañana un 3 de enero del 2019 cuando yo hablé con él yo sentía algo en mi corazón que me decía algo está mal algo pasa yo tuve un sueño ese día de que el señor me mostraba un camino y yo iba a encontrar bien y como que él me devolvía literal y yo me levanté impaciente me levanté como ansiosa me levanté como como que algo pasa entonces yo entré en ayuno yo entré a hacer alabanza yo empecé a orar y en todo mi proceso yo me arrodillo a leer con todo el corazón y le digo señor tú sabes que yo esto no lo hago por plata tú sabes que yo lo hago por esa promesa que te hice de ser más espiritual de servirte de ayudar a la gente y yo quiero que tú me muestres tu voluntad si a mí me conviene ir y si no dímelo de una vez yo no quiero ir en contra del plan que tú tienes para mí y en ese momento escuché un no rotundo pero así no me llegó a la biblia y yo fui a la biblia y empecé a pasar hojas yo amo la biblia siempre la he amado pero muchas cosas entonces como que a mí me gustaban los salmos como los proverbios como las cosas que pronto son más fáciles de entender y yo empecé a empezar a pasar hojas para un lado para el otro y yo le empecé a orar y yo le decía Señor Espíritu Santo dirígeme yo quiero descubrir pues cuál fue cuál es la verdad de todo esto qué es lo que tú me quieres decir y llorando empecé a entender cómo el Señor me lleva a versículo por versículo diciéndome que bueno el que me dio fue Juan 8 31 al 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libre y yo entendí perfectamente este versículo yo entendí que yo no permanecía en la palabra de Dios ni siquiera la conocía ni siquiera la había leído uno que otro versículo pero nunca había profundizado entonces fue la manera como Dios me dijo la verdad tú la vas a encontrar en mi palabra en mi palabra vas a encontrar la respuesta y luego me lleva otro versículo segunda de Corintios 11 14 donde me dice y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones y de una vez lo entendí yo decía se disfraza es decir como cuando tú usas un disfraz cuando a ti no te conviene mostrar tu verdadera identidad cuando tú tienes algo que esconder entonces cuando me dice que sus servidores se disfrazan se 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 disfrazan de servidores de justicia entendí que se refería a mí que yo estaba llevando un mensaje de Dios disfrazado porque no pertenecía a Dios exacto luego luego me fui a una a un versículo Colosenses 2 8 donde dice cuídense de que nadie los cautiva los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas las que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo sabes que recordé en ese momento de las tradiciones humanas imagínate que cuando yo estudié todo este tema de los ángeles de la geología y digamos que todo este tema imagínate que todas estas son teorías cabalísticas donde en gran parte los judíos que hicieron esto como Torá Talmud no creen en Jesucristo ellos rechazan Jesucristo como salvador como redentor y yo empecé a unir lo que había estudiado con lo que me estaba diciendo el Señor fue una dirección que yo quedé aterrada yo lo único que hacía era escribir escribir yo cogí mi cuaderno y empecé a escribir pues claro cuando me dice tradiciones humanas de una caigo en cuenta que todo lo que tiene que ver con cábalas con arcángeles con todo este tema tiene que ver con todo lo esotérico y con todo lo que definitivamente no creen en la palabra de la Biblia o pueda que algunos lo crean porque como esto es una mezcla hay algunos que creen hay otros que no hay unos que mezclan las dos cosas o sea y que todo esto al final de cuentas de los ángeles son enseñanzas humanas porque son tradiciones humanas no encuentra uno en ninguna parte de la Biblia que se diga que tienes que utilizar tal color y invocar a tal ángel para el amor y para esto o sea son puros inventos humanos y mira el siguiente versículo te los estoy dando así como el Señor me los dio te los estoy diciendo me dice pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado que sea tatema o que caiga bajo maldición que significa eso en Galatas 1.8 al 10 y cuando él me dice esto de una vez lo entendí un curso de milagros un curso de milagros cuando yo voy y miro el origen ¿sí? de un curso de milagros me doy cuenta que es un evangelio totalmente distinto que todas las enseñanzas que da la angeología es algo muy distorsionado y muy lejano porque ahora que yo entiendo digo yo no puedo creer que haya creído en todo esto ¿sí? y otro versículo es en primera de Juan 4.1 donde dice amados no creáis a todos los espíritus sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido del demonio todas estas enseñanzas son enseñanzas del demonio todo lo que habla Tania Karampo es muy hermoso que se vea por mucha ternura de amor y paz realmente son espíritus que no han sido probados porque cuando yo empecé a leer la palabra cuando yo empecé a entender todo yo le dije Señor si este viaje no es tuyo yo no lo quiero yo no lo recibo y renuncio porque sé que voy a perder y no me importa pero lo único que yo quiero Señor en oración es tener tener de a ti Señor yo no quiero que tú me sueltes de tu mano y si me metí en cosas que no eran tuyas Señor perdóname y empecé a llorar y luego me sigue llevando la verdad dice pero el espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo caudrecida la conciencia y bueno ahí sigue más en primera de Timoteo cuatro uno al dos ¿sí? y mira este versículo donde me dice no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles Colosenses dos dieciocho mira si tú te das cuenta todo lleva a lo mismo a la adoración de los ángeles a las tradiciones al evangelio distinto ¿sí? dice el siguiente versículo que me dijo su destino es la destrucción adoren al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su venganza solo piensan en lo terrenal ¿sí? y ahora entiendo que yo amé al Dios de mis propios deseos no al Dios que manda la palabra yo mandé amé al Dios que me da déme al Dios de ¿cómo se dice? a pesar de que oraba todos los días no es el amor que Dios quiere porque Dios quiere que nosotros le obedezcamos es la manera como debemos amar a Dios y a mí nunca me llamó la atención eso siempre estuve en otro canal siempre estuve dándole prioridad a la familia dándole prioridad a muchas cosas porque entre esas me incluyo hay personas que creen que porque no matan son buenas ante los ojos de Dios y mira mira este versículo que me dio dice entonces si algunos dijeren mirad aquí está o mirad allí está no lo que hay porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará que engañarán si fuera posible aún a los escogidos exacto aquí créeme que aquí me tocó el corazón porque yo dije señor si tú me estás mostrando esto voy por buen camino porque tú me estás hablando porque tú me estás dando acá una dirección si y yo le pedí al señor le dije señor por favor perdóname y muéstrame si hay alguna salvación para mí y qué debo hacer para salvarme dime qué debo hacer para para sanar esa relación contigo porque me estoy dando cuenta que yo todo este tiempo he estado totalmente equivocada si y me dice el señor en jeremías 15 1 perdón jeremías 15 19 21 dice por eso así dice el señor si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale tú serás mi portavoz que ellos se vuelvan a ti pero tú no te vuelvas hacia ellos este versículo me llenó de gozo tengo que compartir este acá fue como que yo vi una lucecita no como que hay manera de recuperar hay esperanza el señor quiere el arrepentimiento de cada uno de nosotros el señor no quiere que nadie se pierda el señor quiere que nosotros nos arrepentamos y dejemos de pecar dejemos de hacer este tipo de cosas hay solución ahí se puede se puede hacer liberación o sea las personas que están metidas en esto tengo que decirles no hay problema el señor no recibe a mí me recibió y así como lo hizo con Arela y así como lo ha recibido con muchas personas así como lo hizo conmigo el señor nos recibe nuevamente gracias a su a su gracia a su a su voluntad ese versículo es segunda de corintios once tres yo estuve desviada y lo reconozco y reconozco primero ante dios y ante las personas que yo canalicé porque la idea mía es enviarla a todas las personas que tenga y poder decir yo cometí muchos errores me arrepiento de todo lo que hice de todas las puertas que abrí de a las personas que les practiqué mis enseñanzas porque fui una falsa profeta en ese momento porque difamé la verdad de dios porque me basé en herejías destructivas que lo único que trajo a mi vida fue maldición destrucción y muchas otras consecuencias tema económico el estar privada de que mi hija no puede compartir conmigo porque el papá no la deja porque todo es una pelea bueno etcétera haber estado alejada de mi familia o sea son muchas cosas las que las que han influenciado por haberme metido en todo esto también dice acá dice en segunda de Pedro 2-3 dice llevados por la avaricia estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha segunda de Pedro 2-3 Arela el señor por medio de una visión me mostró que las personas que hacen esto van a terminar en un infierno me lo mostró me mostró un fuego gigante y en ese momento yo sentí tanto miedo pero no miedo de sino miedo de perder esa conexión con Dios cuando el señor me muestra que las personas que practican toda la parte medio y todo este tema de lo que hemos hablado ese va a ser su final entonces mi invitación es a que vamos a perder plata vamos a perder amistades vamos a perder digamos recursos que hayamos invertido porque pues obviamente yo quemé todo pero el perder la salvación el perder la vida eterna es algo que tú no puedes pagar tú no puedes pagar tu salvación tú no puedes tú no puedes pagar no hay dinero que compre eso solo la gracia de Dios entonces por eso es tan importante que en este momento yo quería compartir este testimonio para que llegue a muchas personas porque todavía estamos a tiempo de volver al camino al señor fueron muchos versículos más que me llevaron a entender y lo que hice fue como comparar lo que había aprendido con lo que decía la palabra y sobre todo yo le pedía al señor que me guiara hasta busqué busqué a un padre católico para que me exorcizara y bueno en fin pero realmente y pues la respuesta de él fue como tranquilo tranquila no pasa nada paga la oración de la sangre de Cristo y ya queda limpio y yo decía pero no no puede ser tiene que haber otra manera entonces yo colgué y quedé como 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 aterrada de de ver esa respuesta ¿sí? entonces yo le dije señor yo necesito una respuesta tuya y concreta yo necesito que tú me digas si esto es lo que tú quieres o sea si todos estos versículos de verdad son un mensaje porque la verdad es que uno queda muy confundido uno ya no sabe si el curso de milagros es bueno uno ya no sabe qué es bueno ni qué es malo ¿sí? entonces en ese momento yo empecé a renunciar a renunciar a cortar lazos empecé señor yo la única el único Dios verdadero para mí eres tú y si hay algo más que me da a todo lo lo caído a todo lo a todo lo que no pertenece a tu reino yo le pido que se manifieste ¿sí? y en ese momento empezó a tener una guerra espiritual muy fuerte donde tengo una visión grande de un arcángel que yo invocaba mucho que es el arcángel metatrón ¿sí? donde me dice tú me perteneces tú me perteneces y me repetía en mi cabeza tú me perteneces yo me sentí mareada me sentí abrumada con un dolor muscular muy fuerte en el cuello en la espalda en las piernas ¿sí? pero yo estaba convencida y radical de mi decisión yo estaba dispuesta perfecto cometí un error que tengo que asumir ¿sí? entendí que mi desobediencia que mi ignorancia que haberme metido en todo esto iba a traer consecuencias lo sabía ¿sí? pero yo empecé fue a orar a orar a ayunar a lavar yo duré cuatro días en este proceso en esta guerra ¿sí? y casualmente justo en ese momento un amigo eh Luis el esnóstico donde también tú sabes que que eso tiene mucha conexión con todo esto nueva era ¿no? sí me escribió y me dijo hola Joanita ¿cómo estás? eh no quería contarte mira el video de esta vieja está estúpida mire perdón ¿no? con todo lo que todo lo que dice de los ángeles y de los ángeles eh esta vieja está loca y y me envió un video tuyo que es antes de tomar una técnica de la nueva era escucha este video entonces yo le dije o sea como que yo yo estaba en otro cuento ¿no? yo le dije la verdad en este momento no te puedo atender estoy ocupada y me tocó apagar celular pero a mí me quedó sonando ese video porque yo nunca había escuchado el concepto nueva era yo no sabía que era eso ni sabía que existía yo vine a conocer ese concepto gracias a tu video yo no sabía que pertenecía a la nueva era porque nunca había tenido una capacitación o algo que me llevara a esa enseñanza ¿no? entonces cuando yo empiezo a escuchar tus videos el primero empiezo a descubrir todo lo que tú estabas diciendo y coincidía con la información que te di de los versículos que viste que son específicos ¿sí? y empecé a revisar tu página cosa por cosa empecé a escuchar tu testimonio completo todo me lo escuché obviamente me identifiqué en todo porque muchas cosas de las que tú nombras yo estuve metida en eso también lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de todo pues acá nos quedamos y escuché uno por uno de los testimonios que tienes ahí y di con uno que me impactó y fue el de angelología Tania Karan ¿por qué no debemos invocar a los ángeles? porque en ese momento yo entendí que que son falsos profetas y que todo lo que se enseña son enseñanzas demonios ¿sí? descubrí que muchos versículos que tú dices coincidían con mi cuaderno con lo que el señor me había dado ¿sí? también me impactó mucho cuando vi ese ese espíritu como se me regla y como intenta como como azotarme como yo sentía aruniones en mi cuerpo y yo decía obviamente esto no es de Dios obviamente esto no es de Dios ya lo entendí o sea en ese momento fue como tu video para mí fue como esa señal de que yo iba por buen camino entonces yo ¿cómo empecé? yo empecé a escuchar tus tus videos ¿sí? tú tienes una serie que se llama la serie de control mental donde hablas de todo lo psicoespiritual perdiendo la protección yo había seguido todo el tema de paso a paso de la iniciación empecé a entender que yo me había iniciado de pronto no como una guía o una dirección yo lo hice personal y pues obviamente cuando la psicóloga pues también me da el libro pues ahí empieza digamos que a tener como toda esa como como perdiendo esa protección de Dios ¿sí? el siguiente video fue control mental de los síntomas y señales yo comprobé que yo tenía todos los síntomas que tú mencionas en tu video también hablas de la sanación la clave de la liberación espiritual fue muy importante y te agrade Escuarela eso esas claves que tú diste yo las hice todas en mi cuaderno punto por punto estos videos también me ayudaron a entender a lo que yo me iba a o sea lo que iba a pasar en ese proceso de antes que ya había pasado ¿no? que ya pues la iniciación y todo este tema y todo lo que venía ahora que estaba intentando o que iba a empezar en mi proceso de de desparacitación o de desprogramación de la nueva era y me 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 pareció digamos que muy importante cuando tú dices que la persona que va a salir de la nueva era tiene que prepararse y fortalecerse a que vienen momentos difíciles de tanto económicos como espirituales se puede detonar nuevamente la depresión las personas que de pronto afortunadamente pues no tenía ningún vicio ni nada pero pero si empieza una serie de cosas a suceder que uno se da cuenta que tienes toda la razón entonces mi proceso de sanación con Jesús ha sido hermoso entiendo que las personas como Tania Caramo como todas las canalizadoras que están en este momento en esto, son muchas las que entran y poco las que salen precisamente por porque ven esto como ay no, es que están exagerando es que porque yo tengo que reconocer muchas veces dije, es que los cristianos siempre hablan que el enemigo que Satanás que los espíritus caídos y pues yo desde que tenga Dios a mí nunca me va a pasar era la creencia que yo tenía jamás me tenía que pasar por todo este proceso para hoy decirte que hace parte del mundo porque que vivimos en un mundo caído ¿sí? entonces todas estas todas estas cosas me llevaron a entender que así como nosotros creemos en que Dios existe así como tenemos la certeza de que Él existe también tenemos que entender que existe la maldad existe Satanás existe una legión de ángeles caídos que usan cualquier tipo de artimañas para engañar a las personas especialmente los buenos porque ellos realmente la gente que hace brujería la gente que hace maldad que mata que tiene un corazón perverso pues ya le pertenece ya ya son de ellos al enemigo le interesa las personas que queremos servirle a Dios le interesa a las personas que que tenemos voz que tenemos esa calidez humana que queremos ayudar que queremos servirle a Dios que queremos ser portador de de voz de Él eso es como la la lo que más interesa de engañar el engaño total a la humanidad ha sido generación por generación y hoy le doy la gloria y la honra a Dios porque finalmente llegar a descubrir esto para mí ha sido de gozo ha sido de de como te digo ay me siento me siento plena me siento feliz me siento mi mayor tesoro porque el salir de la nueva era el poder acá contarte mi testimonio me hace de verdad sentir privilegiada por ser elegida de haber salido de todo esto ¿sí? eh seguir tus consejos de de entender todo el tema de la idolatría ¿sí? yo empecé a estudiar paso por paso y dije bueno voy a primero a cuestionar en qué he puesto mi fe bueno puse la fe en un curso de milagros puse la fe en los ángeles puse la fe en la virgen puse la fe en arcángel y además de todo esto cuando me siento enverigar el origen por ejemplo de la virgen del perpetuo socorro el Espíritu Santo fue como métete y averigua qué le sale y eso sale de una persona que se sentó a pintar un cuadro y le atribuyeron milagros a iglesias acá en Colombia es una virgen muy digamos que tiene mucha fe en esa virgen muy querida era una creencia que venía de generación ajá como decir en México la virgen de Guadalupe exacto acá es una creencia muy fuerte entonces se me va a mirar que todo eso venía de un cuadro imagínate pues son engaños son engaños que hace mucho tiempo atrás de generación en generación muchos son creencias desde antes de Cristo entonces también hay que entender que nosotros luchamos contra todo eso yo cuando empecé analizar el contenido de todas las canalizaciones que yo hice porque yo hice un estudio profundo de las enseñanzas de los cursos de los diéres bueno de donde había salido todo y empiezo a comparar este tipo de enseñanzas con la palabra de Dios empiezo a encontrar muchas respuestas de por qué Dios le dice a uno no se meta en eso por favor obedezcame si usted me ama obedezcame y de esa manera yo lo voy a proteger yo siempre sentí que había cosas que no coincidían con con lo que yo pensaba y gracias a Dios me quitó todos esos velos si yo empecé yo empecé también a a congregarme en una iglesia cristiana de sana doctrina donde todo es basado en la palabra de Dios obviamente le pedí al Señor que me que me orientara y me llevara donde era y me llevó literal me llevó a mí me habían invitado ocho días antes a esa iglesia y yo quería ir antes de pues de la revelación me capacité hice un curso de digamos de conceptos bíblicos para poder entender la palabra también hice madurez espiritual bueno todo este tiempo yo he estado realmente capacitándome en la palabra ahorita voy a estudiar teología si Dios permite y si es su propósito en enero voy a empezar a estudiar a profundizar un poco muchas cosas para poder tener ese conocimiento también me bauticé fue algo hermoso porque pasaron aproximadamente unos cuatro meses después de de mi primera vez en la iglesia y fue súper difícil en esos cuatro meses yo presenté pesadillas sentía golpes en la piel se me veían moretones dolores musculares uy un problema económico no te imaginas mi esposo se quedó sin trabajo pues obviamente yo ya no ganaba con nada de esto porque yo lo primero que hice fue quemar todo lo que era nueva era bueno acabé con con media casa porque tenía muchas cosas de ángeles de todo este tema sí y yo empecé a tener una persecución fuerte ¿no? de que la gente empezó a tacharme que no sabía ni 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 que era lo que yo quería que como así que primero los ángeles sí y luego no empecé a tener parálisis de sueño tenía pesadillas de que me iban a matar de que me iban a violar de que me iban a de que no iba a salir viva pero después de esos cuatro meses así fuertes fuertes y afortunadamente pues tus videos me ayudaron a entender que era normal lo que estaba pasando yo creo que si yo no veo tu video Arela yo me siento loca y muy seguramente hasta voy y me interno otra vez pero a pesar de todo yo fui muy consciente de que eso iba a suceder yo sabía que era inevitable pasar por ese tipo de dificultades porque fueron muchas cosas que en ese momento pude disfrutar a nivel económico espiritual y que ahora venían las consecuencias de haber hecho digamos esos pactos ¿no? o esa relación con ellos gracias a Dios él ha hecho de mí el carácter de Dios una persona fortalecida en Dios y dije no importa lo que tenga que pasar el Señor nunca me ha desamparado a él nunca he llegado un momento en que no Dios mío no hay arroz no hay que comer Señor tú eres mi proveedor y yo sé que cometí muchos errores pero tú sabes que yo quiero salir de todo esto ay no perdóname que es que eso me emociona mucho ver como el Señor me dice no importa estás en dificultad pero yo estoy contigo estás en dificultad con tu familia pero todo esto va a sanar y va a haber una restauración familiar entonces como que digamos que ha sido maravilloso ha sido maravilloso yo esa experiencia no la cambio por nada el poder tener la paz que sobrepasa todo entendimiento porque cuando yo me bauticé todos esos ataques fueron desapareciendo muy rápido fue pasando fue pasando hasta en este momento que pues gracias a Dios me siento bien y me siento agradecida me siento rescatada privilegiada me siento amada por Dios haber salido de la nueva era de todo este de todas este portafolio porque literal es un portafolio que te da a ti tantas opciones que es como que te gusta te gusta el horóscopo entonces toma el horóscopo en este caso te gusta todo lo espiritual y de Dios entonces métete a esto ¿sí? sí entonces pues bueno me ha servido haber pasado por todo este proceso y pues ya afortunadamente hay una palabra que dice que ningún ángel ni demonio nos apartará del amor y somos elegidos por él para poder entender todo esto y pues aunque muchos lo llamen loco porque hay personas que no creen no me gustaría que nadie tuviera que pasar por todo lo que yo pasé y las consecuencias que tuve que asumir y que todavía tengo que asumir porque esta guerra espiritual no es un día no es no es por un tiempo esta guerra espiritual es de todos los días y hasta que estemos en este plano terrenal yo le diría a los que no se han metido en esto les diría no se metan en nada de estas prácticas por favor no lo hagan no hagan de su vida un caos como pasó con mi vida que este testimonio sirva para para que la gente tome medidas y si ha abierto de pronto algo es el momento justo y a las canalizadores especialmente son personas acá la idea no es criticar a ninguna porque yo estuve engañada como lo están todas las que están metidos en eso y que puedan llegar a servir a Dios haciendo las cosas correctamente entiendo que han invertido todo su tiempo sus recursos que han vinculado familias amigos compañeros de trabajo a muchas personas llevándole sus enseñanzas entiendo que que sientan que que si de pronto dicen ay es que salir de la nueva era me va a traer problemas me va a traer de pronto dificultades con personas cercanas con amigos con bueno no sé con muchas cosas no pero yo yo le diría que todo se puede en Cristo que nos fortalece y él nos hace más que vencedores más que vencedores yo entiendo que que se esté la persona cuestionando será que todo lo que dice Giovanna es verdad yo paso por ese proceso de cuestionar de preguntar de tener la cabeza como un ocho de saber que que le invertimos tantas cosas a tanto corazón a esas creencias y en este momento saber que no son de Dios eso genera un impacto yo pasé por ese momento es verídico lo viví y no quiero que nadie lo viva entonces entiendo que sientas miedo que tengas angustia pero de todo esto vas a salir de la mano de Dios si tu deseo de servirle a Dios y no al hombre y no dejarse llevar por el tema económico porque lo que yo he podido descubrir es que esto mueve mucha plata mueve millones de pesos hay personas que por lo menos Patricia de Los Ángeles la que la que tiene el centro en Bogotá de Escuela Arcangélica en Casa de Los Ángeles ella se hace llamar Patricia de Los Ángeles con su hija Mónica son personas que ganan mucho dinero una sesión con con Patricia te puede costar a ti 700 mil pesos no sé cuánto se da en este momento en peso mexicano pero es mucho dinero ganan por los cursos ganan por por lo por por las capacitaciones por los certificados ganan por todo y esto se vuelve un negocio y la fe no es un negocio la fe no se vende la palabra de Dios no se vende tu fe no se vende porque va a tener un costo tan grande vas a arrepentirte cuando ya no vas a poder solucionar las cosas entonces creería que si en este momento tú estás escuchando este video y esto llegó a tus manos no pierdas la oportunidad de salir de todo esto cuando yo empecé con Tania Karam yo encontré un blog que decía cosas de las de los peligros de conectar con los ángeles y te puedo decir que sentí mal genio porque para mí Tania Karam era un ídolo y hasta juzgué y cuestioné a esa persona yo pero esta señora está loca cómo va a decir que los ángeles son malos pero cómo va a decir que que todo esto no es de Dios pero cómo lo va a hacer pero mi ignorancia me llevó a tener que pasar más de cinco años engañada y pasar por todo este proceso para hoy decirte ella no recuerdo cómo se llama esa persona porque el Señor me advirtió antes de meterme en esto y yo no no quise escuchar porque yo según yo yo tenía la respuesta y era que todos los ángeles que decía era de Dios sin antes averiguar entonces si tú no me crees o si la persona que está próxima a meterse o que está dentro de la nueva no me cree hable con Dios pídale discernimiento pídale sabiduría pídale inteligencia pídale que a través de la palabra le dé respuesta que lo lleve a la verdad porque el Señor hay un versículo que me dio precioso donde dice que Él le revela la verdad a la persona a la persona que quiere conocer la verdad que tiene un corazón dispuesto ante Dios Él nos ayuda Él nos guía Él nos dejó al Espíritu Santo que nos ayuda que nos revela que nos edifica que nos lleva a la verdad y eso solamente lo puedes hacer de las manos de Dios y ahora entiendo que Dios tiene un plan para mí y tiene un propósito no porque tú dejes de hacer todo lo de la nueva era se pierde tu propósito porque en su momento te confieso que yo yo sentí miedo de volver a hablar de Dios yo 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 sé en este momento que hay una responsabilidad tan grande de hablar de Dios que donde tú digas cosas que no son de Él también serás controlado hay una responsabilidad hasta para dar un consejo a una amiga tú tienes que orar tienes que ayunar tienes que pedir dirección muchas veces me tocó devolver plata y decir no mira no 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 yo no hago esto por favor mira no lo hagas es muy peligroso y la gente se reía y tuve personas que se ríen que la hora y se ríen de y me dicen como patética y no me importa porque para mí lo más importante es lo que yo he vivido y es la recompensa que yo voy a tener que va a ser la 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 vida eterna y trabajo todos los días para que así sea porque no es solamente salir de la nueva era también tú tienes esa obligación de dar tu testimonio independiente de que te critiquen o te cuestionen o te juzguen o te quede sola pues yo aprendí que es mejor tener las personas sinceras yo después de tener amigas de la nueva era donde nos reuníamos y todo eso son personas que se han alejado de mi favor que me hicieron porque realmente a estas alturas entiendo que también estar con ese tipo de personas que están metidas y no quieren salir ni ver la verdad no vale la pena tampoco dejarse contagiar porque muchas veces vuelven otra vez ese tipo de enseñanzas entonces exactamente no pues realmente este este video honestamente es muy muy importante porque este movimiento precisamente de los ángeles está creciendo mucho y está llegando como dices tú a personas bien intencionadas tal vez pero que están siendo ahora sí que engañadas por todos lados y con doctrinas de demonios que se presentan como pues como luz como ángeles de luz como ángeles de bondad y todo que te hacen tener experiencias psíquicas increíbles y pueden hacerte sentir que estás muy amada y todo pero después cuando cae la careta te das cuenta realmente de qué tipo de ángeles eran y pues no definitivamente no son ángeles leales a nuestro creador entonces yo te agradezco muchísimo muchísimo este tiempo que nos has dedicado en darnos todo tu testimonio obviamente esto se va a compartir en el canal y pedimos a todas las personas que lo están escuchando que nos ayuden a compartirlo y nuevamente como ya lo dijo Johanna esto no es para criticar no es para atacar a nadie no es para hacer quedar mal a nadie pero es bastante importante que las personas tengan esta información y este discernimiento antes de que se metan a todo esto y que aquellas personas que ya están metidas en esto puedan ver la verdadera cara de los espíritus que están trabajando a través de ellas ay no pues primero que todo darle las gracias a Dios por este momento por esta bendición de poder contar mi historia eh darte las gracias a él por tu tiempo por todo este proceso que has hecho en tu canal de verdad que es un canal muy completo desafortunadamente el internet está lleno de cosas terribles pero cuando encontramos canales como como camino al regreso de verdad que nos edifica bastante a mí me ayudó muchísimo en mi proceso y y espero que te continúe bendiciendo en todos tus planes y que las personas que llegan acá puedan entender el verdadero propósito de Dios que es nuestra salvación y y poder eh encontrar realmente una relación verdadera quiero que que la persona que que está en este momento escuchándolo lo tenga muy presente en Santiago diecinueve veinte encontramos de la NBI encontramos hermanos mías si alguno de ustedes extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados Santiago veinte perdón Santiago diecinueve veinte y otro que cautivó mi corazón eh está en Hebreos ocho diez que dice este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo gracias señor por estos mensajes tan hermosos porque él le hace un pacto de que va a poner todas estas palabras en nuestro corazón para para ser obedientes y para poder descubrir las verdades de Dios en su palabra entonces mi invitación es que se aferren a la oración al ayuno y a la palabra de Dios muchas gracias desde Colombia un abrazo para todos bendiciones y a ti Arela mil muchísimas gracias Johanna de verdad bendiciones para ti para toda tu familia y bueno pues muchas gracias a todos los que escucharon este video que Dios los siga cuidando y guardando y mostrándoles su verdad a través de nuestro señor Jesús bendiciones a todos gracias